Vos sabés lo que es tener tu propio terreno. Es algo para asegurar el futuro de mis hijos. Tenés que ver lo que es ese terreno. Una sombra, unos árboles. Sí, claro que hay que tener cuidado con la huertita porque si no las plantas le echan a perder. Para vos, que yo sé que no te gusta el campo. Por lo que este terrenito va a ser como un pedacito de cielo. Te vas a quedar enamorado. Podemos dejar para que quede ese bosquecito para los chicos. Así cuando ellos sean grandes. Y es una inversión. Es algo que le voy a dejar a mis hijos. El principio. Sí, el principio. Es el principio de todas las versiones que yo les quiero dejar. Van a quedar por lo menos otras 5 tareas para esa huertita que estoy queriendo hacer. Y con el resto, lo que estoy calculando es que podemos dejar para que se ponga. Que quede ese bosquecito para los chicos. O sea que me sigo. ¡Llegamos! ¡Impresionante! Mira, hacia allá van a estar las paquitas que te dije. Hace allá la huertita. Vamos a poner unas cabritas para allá para los chicos. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!